¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir ¡Que viva el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Entró el arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Esos disparos son una pesadilla para los arqueos. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. ¡Fraiglado está el Espíritu! ¡Fraiglado está el autor de ses Saul五sor y alamo! ¡Coy rusa! ¡Mira y Youtube! ¡Mira o re不要 a estar de la acción! ¡Mira y turnaremos el para implications de la ciudad! Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Pelota afuera, lateral Abre muy bien la defensa con este pase Ahí va, el remate pegó el palo Se quitó al defensor Y encima dispara el arco, gran jugada Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Es falta amigos, tiro libre Está solo No, hasta ahí llegó nomás, pierden la pelota Rafinha Esparza La juega profunda Tiro libre dice el árbitro Es un pase que rompe la defensa Lindo espacio, encontró por ese lateral Allí va, se mete en el área, gran chance Despeja el arquero Soniora, la juega hacia arriba Allí avanza con todo La juega bien hacia adelante Cuidado, esta puede ser muy buena Pelotazo al área Pelotazo al área Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Pelotazo largo y al hueco La abre al sector izquierdo Buen pase A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Cuidado que puede terminar en gol Ah, cómo se salvaron esta, eh No se puede creer Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, eh Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos Gran pase a través de la defensa Qué buena pelota le pusieron La saca fuerte hacia arriba Busca la jugada Aprovecha la posibilidad Gol, 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 gol pero probó la individual y le salió bien, una vez que entró al área solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. El 2 a 0 empieza a llenar el camino, si mantienen este ritmo no creo que sufra mayores sobresaltos. Tanto menos reloj y marca que se ha terminado la primera vital, final de los primeros 45 minutos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo, tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Es un pase que rompe la defensa. Atención, es un tremendo cabezazo. El arquero, impresionante el 1. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Se la saca de encima. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Intenta un pase al vacío. La aguantará. Le pega desde ahí. Ese fue un excelente pase en profundidad. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre la defensa con un pase atrás. Dispara el arco. Una más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra, liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. El partido está 3 a 0 ahora. Le entra muy mal. Es infracción. ¡No! Abre muy bien la defensa con este pase. Infracción, falta. Tiro libre. El arquero la manda lejos. Esparza. La juega profunda. Ahí va el balón. ¡El cabezazo! La intención era muy buena, pero terminó todo mal. Ojo que la defensa está mal parada. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. La saca fuerte hacia arriba. Rafinha. Es un pase que rompe la defensa. Linda Chante va a pegar. ¡No hay nadie que lo marque! Intenta un pase vacío. Está habilitado. Ahí va. Oportunidad de gol. Quedó de frente al arco. Increíble. Pasó muy bien. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. ¡Claro! Buena chance para la contra. Dos minutos más de tiempo adicionado. Forzaron saque desde arriba. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Jugaron con autoridad. Fue una actuación extraordinaria. Una fiesta de fútbol y de gol. Los hinchas. Los hinchas están agradecidos. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Hacer un gol tempranero siempre es clave. Eso fue exactamente lo que...